Comenzamos. Las famosas Torres Gemelas de Nueva York podrían haber sido destruidas por una explosión y no a causa de los aviones que fueron estrellados contra ellas. Esa es la opinión de muchos expertos estadounidenses que ahora insisten en una nueva investigación de los trágicos hechos. En 2002, una funcionaria del FBI acusó públicamente a sus jefes de no haber hecho nada para prevenir los atentados del 11 de septiembre. Una declaración que repercutió mucho en la opinión pública de Estados Unidos. El gobierno intentará intimidar a los activistas para hacerles callar. No sería la primera vez. Ya lo han hecho antes. Richard Gage fundó el movimiento de arquitectos por la verdad sobre el 11 de septiembre. Este grupo reúne a más de mil profesionales que afirman que no es posible que un avión derrumbe un edificio como las Torres del World Trade Center. Los edificios se destruyeron con explosivos. Varios arquitectos e ingenieros insisten en que el Congreso debe emprender una nueva investigación para dilucidar los hechos. Algunos expresan sus sentimientos a través de carteles en sus autos o camisetas. Es el caso de Frank Agamemnon. Nuestro gobierno nos ha mentido sobre el 11 de septiembre. Si la verdad triunfara, probablemente no habría guerras. A la conferencia, la traición en Estados Unidos, han llegado cientos de personas de todo el país. Todos creen que los acontecimientos del 11 de septiembre se deben investigar de nuevo. Vengo de Virginia para obtener información. Los medios no nos cuentan nada. El movimiento por la verdad sobre el 11 de septiembre existe desde hace tiempo, pero parece que ahora empieza a preocupar a las autoridades. De hecho, hace poco ha sido incluido, junto con Ku Klux Klan, en la lista de las asociaciones más odiadas por los ciudadanos en Estados Unidos, según afirman las encuestas. El presidente Kennedy dijo una vez que sin debates y crítica es imposible gobernar un país. Muchos ahora exigen mayor transparencia por parte de los políticos. Iván Gribonov, RT.